Si supiera Leonor Lo mucho que pienso en tu amor Pero no te vas a creer Que doña Cedera Dentro de mi corazón Se escucha una voz Se escucha una voz Y al alto envenena Son mis sentimientos nobles Que me asesinan Me acusan de ser rebelde En mi condición Si, pero he llegado a la conclusión Y una cosa fue tu amor Y otra cosa fue interés Bañaste otra vez de honor Por ti no moriré Fallaste Fallaste, fallaste Y ahora cumplen tu castigo Tu sabes lo que te digo mujer Por ti no moriré Fallaste En este juego de la vida Se debe aprender a ganar y perder Y a ti te toca ceder Por ti no moriré Por ti no moriré Fallaste Fallaste, fallaste Y ahora tú te equivocaste Comienza por guete Comienza a te Por ti no moriré Fallaste Por ti no moriré 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 Pero fallaste, fallaste, fallaste Arranca de aquí, mulata Echa pa' allá que no te quiero ver Fallaste Con ti no moriré Con ti no moriré Oye, negrita linda Echa pa' allá, mamá Oye, mira qué le ha pasado a esa negra Que era tan, 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 tan buena Oye, que yo O sea, pero con yo lo gozo Sabroso, delicioso Olvídate Vente, morena Olvídate No dejaré que te vayas Olvídate La mina y cierra la puerta Olvídate Olvídate, olvídate, olvídame Olvídate Ya me salve de tu magia Olvídate La mina y cierra la puerta Olvídate Olvídate Olvídate, 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 olvídate 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 Y ahora Desde Pakistán Jaro Lofaldo En el Bey En el Baby Bass Alberto Guachano ¡Toda la gente! ¡Ya! 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 ¡Vamos a esa clave! ¡Ya! 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 ¡Ya!